y aquí estamos vamos a perfeccionar nuestra división de números complejos utilizando los conocimientos que hemos aprendido en el anterior vídeo ahora pues aquí nos dice que escribamos estos cocientes es decir estas divisiones en su forma estándar pues para eso aquí está el primer inciso hemos visto que la técnica es la misma que para escribir un recíproco en forma estándar y esa técnica es multiplicar o amplificar la fracción por el conjugado del denominador que en este caso el conjugado del denominador es esto de acá entonces si yo hago eso pues abajo abajo está fácil es el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria verdad ya lo hemos hecho bastante en los anteriores vídeos y arriba simplemente es la distributiva 1 por 5 es 5 1 por 12 y es 12 y 4 y por 5 es 20 y y 4 y por 12 y 4 por 12 sería 48 y por y sería y cuadrado vamos a simplificar todo lo que podamos podemos sumar estos dos términos que son semejantes 12 más 20 pero primeramente vamos a escribir el 5 12 más 20 sería 32 y y este de acá recuerda que el y cuadrado es menos 1 entonces todo esto se convierte en menos 48 tú puedes hacerlo más directo si así quieres esto sería 25 y 12 al cuadrado sería 144 lo simplifico un poco más 5 menos 48 sería menos 43 más 32 y y abajo 144 más 25 sería si no me equivoco 169 esto lo escribimos como fracciones parciales el primero sería menos 43 sobre 169 y la parte imaginaria sería 32 sobre 169 y la unidad imaginaria ahí está entonces hemos realizado la división escribimos el cociente que es el resultado de la división en su forma estándar verdad todo esto es a todo esto es b y esta es la parte imaginaria perdón la unidad imaginaria vamos a hacer lo mismo con este de acá y lo vamos a hacer un poco más rápido porque seguramente ya se está entendiendo mejor amplificamos por el conjugado del denominador amplificar significa multiplicar numerador y denominador por la por la misma cantidad entonces ahí está abajo pues abajo nuevamente es lo fácil el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria arriba 2 por 4 8 2 por 3 y sería 6 y menos 3 por 4 sería menos 12 y y menos 3 por más 3 sería menos perdón menos menos 9 y al cuadrado seguimos simplificando pues lo vamos a hacer cada vez más rápido 4 al cuadrado 16 3 al cuadrado 9 16 más 9 es 25 arriba recuerda que el cuadrado es menos 1 entonces todo esto se vuelve más 9 más 9 más 9 más 8 sería 17 y más 6 menos 12 sería menos 6 y muy larga la rayita muy bien lo escribimos como fracciones parciales 17 sobre 25 menos 6 sobre 25 y todo por y ahí está bastante fácil bastante sencillo espero que lo hayas entendido nuevamente te digo la clave para que tú domines todo esto es que lo pongas en práctica vuelve a hacer los mismos ejercicios y después de que hagas estos pues te vas acá te dejo unos cuantos ejercicios varias operaciones con números complejos tienes que escribirlos todo todos en su forma estándar si todos en su forma estándar entonces ahí está ahí hay unos cuantos recíprocos unas cuantas divisiones sácale un screen ahí está sácale un screen sigue sacando screens practica pausa el vídeo realiza los ejercicios y cuando lo tengas hecho pues perfecto ya estamos listos para ir a lo siguiente entonces bueno nada más eso sería apoya al canal dale un buen like comparte suscríbete visita la página comenta y nos vemos en el siguiente vídeo